Máquina inclinada para bíceps. Lo que quieren hacer aquí es el ajuste. De aquí, por abajo, atrás, hay un pin. Carguen la silla, bajen, suban, escutan el click. Están listos, ya escogieron el peso. De aquí se sientan, tomen asiento y los codos que queden en el cojín. De aquí se agarra de los manejos, inclinado, hagan la postura bien y aíslen el bíceps. Espacio controlado. Cuando regresen, todavía es abajo. Despacito pongan los manejos al principio.